Anoche hubo una manifestación pequeña a los alrededores de la Plaza San Martín. Y pequeña es esto que están viendo, por si acaso. Se prevé que hoy va a ser mucho más grande. Un grupo de manifestantes llegó a la Plaza San Martín más temprano también. Felizmente la jornada fue absolutamente pacífica. La gente protestó porque su derecho, tiene derecho a protestar, con banderas negras y banderas del Perú, polos también del Perú. Básicamente una protesta pacífica que exige, como exigen en todo el Perú, la renuncia de Dina Boluarte y la recomposición de la mesa directiva del Congreso para elegir a otro presidente del Congreso que asuma la presidencia de la República. Esa es la protesta. Castillo Libertad está fuera de la plataforma de hoy. No aparece en ninguna pancarta. Por lo menos, no de los convocantes. Y Asamblea Constituyente se entiende con absoluta claridad que en estas circunstancias no se puede realizar una convocatoria o una Asamblea Constituyente si primero no se reforma la Constitución. Pero, ¿qué más tenemos para hoy? Tenemos bastante información. La Universidad Nacional de Ingeniería ha tenido una actitud que creo yo es bastante positiva. El rector se reunió con sus alumnos y les permitió atender a estudiantes de universidades públicas de otras regiones. Básicamente, están los de San Antonio Abad del Cusco. Bienvenidos a su casa y cuídenla, por favor. No permitan que se les infiltren. ¿Cuál es la idea del rector? Dar alojamiento y que los alumnos organicen la comida de las personas que se van a quedar en la uni. Como ustedes verán más adelante, el punto de reunión es la Plaza Dos de Mayo de la Avenida Universitaria, la Avenida Venezuela, y de ahí a la Plaza Dos de Mayo es solo una muy larga caminata, pero el rector de la uni está dispuesto a que esta universidad del Estado aloje a otros estudiantes a condición de que cuiden la casa. Que no le destrocen la casa, que cuidan la propiedad, y que luego, por supuesto, se renacen a su tierra. Actitud diferente de San Marcos, como veremos en un instante, pero primero, apoyos de ayer, donde también hubieron algunas pequeñas, pequeñísimas escaramuzas en la policía, en la Avenida Salabérrico, 28 de julio. Ahí tienen ustedes, Avenida Salabérrico, 28 de julio. En distintos momentos de la noche, bombas lacrimógenas para dispersar a las personas que trataban de entrar por esa vía. Por eso la recomendación para hoy es ceñirse estrictamente a la ruta trazada. Porque cuando la población no se ceña a la ruta trazada, la policía tiene que cumplir órdenes, y esas órdenes incluyen, ¿no es cierto?, gases lacrimógenos, empujones, varazos, esperemos que no disparo, ¿verdad? Esperemos que por cuidar una calle, no se le dispare a nadie. Pero hay que tener mucho cuidado el día de hoy sobre eso.